Varios medios ya están haciendo énfasis en el posible fichaje de Vitor Roque, la joven joya brasileña, el delantero del futuro de Brasil, que sigue el Real Madrid desde bastante cerca y lo están metiendo bastante en la órbita del Real Madrid. Juni Calafat le tiene en su órbita, el Atlético Paranense se clasificó para las semifinales de la Copa de Libertadores gracias a un gol de la joya de 17 años, uno de los jugadores con más futuro en Brasil, junto a Hendrik, que son dos de los jugadores que sigue el Real Madrid para fichar de cara a las próximas temporadas. Se está haciendo bastante énfasis sobre todo actualmente en Vitor Roque, en Hendrik tampoco están saliendo muchas noticias que lo relacionen con el Real Madrid y Vitor Roque lo quieren tanto equipos de Premier como el Real Madrid a día de hoy, aunque se da como claro favorito al Madrid. Se dice que Calafat le está haciendo un seguimiento bastante cercano y que el Real Madrid podría lanzarse a por su fichaje incluso en este propio mercado, aunque todo indica que sería para 2023 y que seguramente se iría cedido o estaría en un equipo de paso o se haría lo que pasó con Vinicius y con Rodrigo que empezaron jugando en el Castilla y fueron subiendo poco a poco al primer equipo. Veremos a ver cómo le va esta temporada en Brasil y el Real Madrid lo acaba fichando para el próximo mercado de verano.